Bueno, primero agradecido nuevamente por estar con ustedes. Ayer también charlé con los chicos y salió en la línea de la charla. Eso es lo que vengo a hacer, a charlar un poco con ustedes. No vengo a darle una clase ni mucho menos. Vengo a contar cosas que me han pasado y cosas que le han pasado a otras personas que me han ayudado a mí a superar distintos problemas. Les cuento un poco de mi vida. Yo juego al fútbol desde los 4 años. Tengo un hermano mellizo. Y a los 4 años empecé en un club que se llamaba Alianza Sport, en Rosario, donde nací yo. Yo jugaba de 9 y mi hermano jugaba con la número 10. En el primer año que estaba jugando de delantero, el arquero que teníamos en el equipo tuvo un problema y dejó de atajar. O sea, preguntaron quién quería o quién se animaba a meterse al arco. Y como a mí me gustaba tirarme al piso y me gustaba un poco la tierra, decidí que iba a seguir atajando yo. En el primer torneo que atajé, salimos campeones y me hicieron un solo gol. ¿Saben quién me hizo ese gol? Muy bien. Están las dos. Leonel Messi. Muy bien. Esa es una anécdota que tengo. El primer gol que me hicieron en mi vida me lo hizo Leonel. Porque con él somos vecinos, tiene mi misma edad y nos hemos enfrentado muchas veces de chicos. Y yo creo que Leonel Messi es un ejemplo porque siempre hablo del esfuerzo que le hacemos las personas para conseguir nuestros sueños, nuestros objetivos. Y muchos me dicen siempre, no, pero Leonel no, Messi no hizo esfuerzo. Messi es millonario, Messi juega en el Barcelona de España. Ya ganó todo, ganó la Champions, ganó muchos balones de oro. Messi tuvo que dejar a los 12 años de vida su ciudad, sus amigos, su colegio. Todo eso para ver si alguna vez podía jugar al fútbol. Imagínense, con 12 años de vida, ¿quién sabe a esa edad lo que quiere todavía de la vida? ¿Quién sabe qué va a querer hacer el día de mañana? Y él tomó esa decisión de viajar a España con su papá solo, dejando a su mamá, a sus hermanos, su barrio, su colegio, sus amigos. Y ese es el esfuerzo que tuvo que hacer Leonel Messi. Y eso es el esfuerzo que en todo momento y todo ser humano en algún momento le toca hacer. Algunos más, algunos menos, pero a todos en algún momento les toca hacer algo que no nos gusta. Yo sinceramente valoro mucho lo que hace este evento para ustedes, porque ustedes son el futuro de este país, ustedes son el futuro del mundo. Y tienen que entenderlo así, y eso es una responsabilidad. Ojalá acá esté el próximo Einstein, esté el próximo Premio Nobel del Ecuador, que sea el primero. ¿Por qué no? Si los sueños son de cada uno y los sueños... ¿Quién puede venir a decirle a nosotros mismos que no se va a conseguir un sueño? Las personas que no consiguieron o no pudieron lograr sus objetivos, les van a decir que ustedes tampoco pueden hacerlo. Y eso es una decisión de ustedes, si ustedes escuchan a esas personas o escuchan a su corazón y escuchan a sus familiares y a la gente que está cerca de ustedes. Yo cuando hablo de motivación, porque para mí es una de las cosas más importantes que tiene que tener un ser humano, estar motivado a la hora de hacer lo que pretende hacer, siempre me apoyo en historias de vida, en historias que le han pasado a personas que han sido durísimas y para mí una de las más inspiradoras es esta que les voy a mostrar en un video, que sucedió en la década del 70, en el año 1971, un grupo de uruguayos jugaban en un equipo de rugby. El rugby es un deporte parecido al fútbol del americano, iban desde Uruguay hasta Chile a jugar un partido amistoso y les sucedió esto. ¿Han oído hablar de los sobrevivientes de los Andes? De las 45 personas que iban en el avión, 12 murieron en el accidente, entre ellas la madre de Fernando Parrado. Cinco murieron al otro día y a los ocho días muere Susana Parrado, hermana de Fernando, debido a sus lesiones. A los 16 días una avalancha se llevó la vida de ocho más y dos jóvenes murieron a mediados de noviembre por las infecciones de sus lesiones. Los demás completaron 72 días en la montaña hasta que fueron rescatados. ¿Qué conferencista logra hoy colmar un auditorio de 2.500 ejecutivos y empresarios, muchos con sus mujeres e hijos, y hablar durante una hora y media sin que nadie pierda detalle del tema? Fernando Parrado, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, a 36 años de aquella historia que asombró al mundo, consiguió hace algunos meses más que eso, conmover a un foro de negocios y capacitación empresarial, al transmitir las simples moralejas que le dejaron vivir 72 días en plena cordillera sin agua ni comida. Esta es la conferencia que dio. Su presentación, un monólogo sin golpes bajos, acompañado por videos e imágenes de la montaña, tuvo dos etapas bien diferentes. En la primera narró, con un relato íntimo repleto de anécdotas, los momentos que lo marcaron de aquella odisea a 4.000 metros de altura en la que perdió a buena parte de sus amigos, además de su madre y su hermana. ¿Cómo es posible sobrevivir donde no se sobrevive? Se preguntó. Sobrevivimos porque hubo liderazgos, toma de decisiones y espíritu de equipo, porque nos conocíamos desde mucho antes, dijo. Y arrojó un primer disparador. En la vida, el factor suerte es fundamental. Cuando llegué al aeropuerto de Montevideo, no daba número de asiento para el avión. A mí me tocó de casualidad la fila 9 junto a mi mejor amigo. Cuando el avión chocó en la montaña, se partió en dos. De la fila 9 para atrás, no quedó nada. Los 29 sobrevivientes al primer impacto viajaban en la parte que quedó a salvo. De ellos, dijo, 24 no sufrieron un rasguño. Así, los menos golpeados empezaron a ayudar, actuando como un verdadero equipo. Administramos barritas de chocolate y maní, al punto de comer un grano por horas cada uno. Marcelo, nuestro capitán y líder, asumió su rol para contenernos cuando le preguntábamos qué pasaba, por qué no llegaba el rescate. Decidimos aguantar, pero días después el líder se desmoronó. La radio trajo la noticia de que había concluido el rescate. ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? El líder se quiebra, se deprime y deja de serlo. Imagínense que yo cierro esta sala, bajo la temperatura a menos 14 grados, sin agua ni comida, a esperar quién muere primero. Se hace un silencio estremecedor de la primera a la última fila. Ahí me di cuenta de que al universo no le importa qué nos pase. Mañana saldrá el sol y se pondrá como siempre. Por lo tanto, tuvimos que tomar decisiones. En la noche 12 o 13, nos dijimos con uno de los chicos, ¿qué estás pensando? Lo mismo que vos, tenemos que comer y las proteínas están en los cuerpos. Hicimos un pacto entre nosotros, era la única opción. Nos enfrentamos a una verdad cruda e inhumana. Desde la primera fila, decenas de chicos llevados por sus padres se escuchaban buqueabiertos. Parrado, apeló a conceptos típicos del mundo empresarial. Hubo planificación, estrategia, desarrollo. Cada uno empezó a hacer algo útil que nos ayudará a seguir vivos. Zapatos, bastones, pequeñas expediciones humanas. Fuimos conociendo nuestra prisión de hielo. Hasta que me eligieron para la expedición final. Porque la montaña nos estaba matando. Nos debilitaba. Se nos acababa la comida. Subí aterrado a la cima de la montaña con Roberto Canesa. Pensábamos ver desde allí los valles verdes de Chile. Y nos encontramos con nieve y montañas a 360 grados. Ahí decidí que moriría caminando hacia algún lugar. Entonces, sobrevino el momento más inesperado. Pero, esta no es la historia que vine a contar. Avisó. Y contó que su verdadera historia empezó al regresar a su casa, sin su madre, ni su hermana. Sin sus amigos de la infancia, sin sus amigos de la infancia, y con su padre, con una nueva pareja. ¿Crisis? ¿De qué crisis me habla? ¿Estrés? ¿Qué estrés? Estrés es estar muerto a 4 mil metros de altura, sin agua ni comida, enfatizó. Hay que pasar por una cosa así para darse cuenta de la diferencia entre lo importante y lo que no es. En general, me siento distinto en la percepción de los problemas del día al día. La gente se complica. Yo me volví bastante simple. Recordó un diálogo fundamental que tuvo con su padre, que le dijo. Mira para adelante. Anda tras esa chica que te gusta. Ten una vida. Trabaja. Yo cometí el error de no decirle a tu madre tantas cosas por estar tan ocupado. De no compartir tantas festividades con tu hermana. No darme el tiempo de platicar con ellas mis vivencias. No decirles cuánto las amaba. Y cerró determinado. Las empresas son importantes, el trabajo lo es. Pero lo verdaderamente valioso, está en casa después de trabajar. La familia. Mi vida cambió. Pero lo más valioso que perdí fue ese hogar que ya no existía al regresar. No se olviden de quien tienen al lado, porque no saben lo que va a pasar mañana. Una interminable opasión lo despidió de pie. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Si tú tienes un cálido hogar, piensa que al igual que yo, eres una persona afortunada. Te tocó de la fila nueve hacia adelante. Y créeme, la mayoría viaja de la nueve para atrás. Siempre, a ese video lo he visto muchas veces, tiene cualquier cantidad de enseñanzas. De los 46 que viajaban en el avión, sobrevivieron 16. Y a todos coinciden en que a ellos les cambió la vida y que aprendieron a ver la vida de otra manera. Y se dieron cuenta de que el ser humano necesita muchas más cosas de las que realmente le hacen falta para ser feliz. Ese se llama Fernando Parrado y junto a Roberto Canessa, que lo nombra, caminaron 70 kilómetros por la cordillera de los Andes a casi 5.000 metros de altura sin agua y sin comida para salvarse. Roberto Canessa, el otro que se salvó, cuenta que cuando llegó a los Valles Verdes de Chile, agarró un pedazo de pasto y lo mordió. Y dijo, en ese momento me di cuenta de lo poco que necesitaba para ser feliz. Y uno parece que nunca alcanza nada, ¿no? Porque uno tiene un celular y enseguida al otro año quiere el otro. Y tiene un reloj y al otro año quiere el otro. Y entramos en ese círculo de necesitar cada vez más y cada vez más para buscar la felicidad, que la felicidad muchas veces no pasa por lo material. Venía para acá y con un amigo que está poniendo los videos, veníamos escuchando un video que decía los objetos de valor dejaron de ser el reloj, los autos, las joyas. Los objetos de valor del día de hoy son la pasión, las ganas, las ganas de escuchar al otro, las ganas de abrazar a un amigo, las ganas de decirle a ese ser querido que estamos peleados, así estemos peleados, te quiero mucho. Pero no, nosotros parece que nos damos cuenta muchas veces tarde de lo que tenemos al lado. Y eso creo que es uno de los errores más grandes que tiene la sociedad. Parece que nos gusta más criticar que elogiar al otro. No me gusta a mí, en mi país hay un problema político muy grande porque no se sabe si el problema lo tiene el presidente de hoy o si el problema lo tiene el presidente que estuvo antes. No me gusta la gente que solamente señala para el hecho de criticar, no señala con algo constructivo. Si seguimos así este mundo no va a tener remedio, vamos a estar cada vez peor, cada vez más separados. El mundo está hecho para separarnos. Se han inventado las cosas para no necesitar hablar de cara a cara y es lo más aburrido que hay. A mi hermano Mellizo yo lo veo una vez por año. Yo llego acá siempre todos los años el 3 o el 4 de enero y me vuelvo más o menos el 10 de diciembre. Del 10 de diciembre hasta el 3 de enero que vuelvo el otro año lo veo a él. Y muchas veces tengo cosas por decirle que no puedo. Pero no reniego porque hay una frase que me gusta mucho que dice cuidado con los sueños porque pueden hacerse realidad y después hay que hacerse cargo. ¿Qué quiere decir esa frase? Yo soñé con jugar al fútbol toda mi vida. Hoy juego al fútbol. Entonces tengo que hacerme cargo del sueño que yo tuve. Y el fútbol a mí me dio muchísimas cosas. Me dio la posibilidad de estar enfrente de ustedes hoy, cosa que nunca me hubiera imaginado. Me dio la posibilidad de conocer este hermoso país. Y lo digo con letras mayúsculas, Ecuador es hermoso y lo amo. Y Ecuador me ha dado cosas que ya le he dicho, cosas que no me dio Argentina. Por eso me voy a quedar a vivir acá en Ecuador. Y creo que una persona tiene que ser agradecida. Si una persona es agradecida está más cerca del éxito. Y ahora pasamos a esta parte que pregunto, ¿qué es el éxito? El éxito, una palabra que la decimos tanto y que a veces cuesta un poco descifrarla, un poco explicarla. Yo escribí algo y quería compartirla con ustedes, a veces están de acuerdo. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo se consigue el éxito? Me preguntó un amigo hace poco. Primero habría que ver el significado de éxito. Cosa que supone un éxito o resultado feliz, dice el diccionario. Ahora, después de buscar el significado, genera más dudas todavía de cómo se consigue algo que, primero, es difícil de explicar qué es. Puedo decir lo que es para mí el éxito, lo cual no quiere decir que sea el significado universal. Mucha gente cree que el éxito es llegar a tener dinero o bienes materiales. Bob Marley decía que ser rico no tiene nada que ver con tener cosas y comparto absolutamente sus palabras. El éxito es algo diferente, algo intangible, algo que no se ve, pero que sin duda puede llegar a sentirse. Vivimos buscándolo, hacemos todos los días cosas para sentirnos exitosos. El éxito es puramente individual para cada persona. Puede comenzar como algo grupal, pero siempre termina siendo de uno mismo. Porque un equipo de trabajo exitoso se conforma de personas individualmente exitosas. Es como la vida, una carrera individual que cada uno la va forjando a su manera, pero me doy cuenta de que le estoy dando vuelta a la palabra y todavía no puedo explicarla. ¿Qué es el éxito para mí? Para mí es la felicidad de haber conseguido mi objetivo, mi sueño, superando más allá las dificultades y obstáculos que pudieron haberse presentado. Porque el éxito premia doblemente a aquellos que se cayeron y pudieron levantarse. Entonces, si querés tener éxito, sigue siempre hacia adelante, sabiendo que es probable que te caerás una o varias veces en el intento y ojalá que así sea. Porque el éxito, si llega fácil, es lindo, pero sí que sabe delicioso si es luchado. Eso creo que es el éxito para mí. Entonces, un poco ya dejándolo de molestar y no cansándolos, es un poco lo que quería venir a contarles. Dicen que nadie golpea más fuerte que la vida, que la vida tarde o temprano nos golpea a todos y ahí es realmente cuando sale el ser humano de adentro. Ojalá los años que arrancan ahora hacia adelante de todos ustedes tengan la posibilidad de decidir bien sus carreras, entendiendo que va a haber momentos lindos, que va a haber momentos feos, que le va a tocar pasar por cosas lindas, pero también le va a pasar tocar cosas feas y ojalá tengan la fortaleza para salir adelante. Lo dice alguien que se ha caído muchas veces y de la caída he aprendido mucho. Así que, sinceramente, estoy muy agradecido por haberme dado la posibilidad de estar acá, de haberme escuchado y espero no haberlos molestado mucho. Si alguien se anima a hacer alguna... Ayer no se animó nadie a hacerme alguna pregunta. Si alguien se anima a hacerme una ahora... Había unos chicos que me dijeron que sí ahí. ¿Preguntas? Sí. ¿Nunca dudaste de tu profesión como futbolista o como arquero así? Sí, dudé. Sí, claro, muchas veces. Mira, cuando yo debuté en primera, en Rosario Central, donde jugué, jugué seis meses y me tocó irme a la B, me tocó descender. Imagínense, yo jugué en Rosario desde los 10 años hasta los 21 y a los seis meses me tocó irme a la B con Central y hacía más o menos 50 años que Central no descendía. Rosario vive en dos millones de personas en la ciudad esa y la mitad es hincha de Rosario Central, la mitad es hincha de Newell, el otro equipo. Y me criticaba media ciudad a mí, no podía salir a la calle literalmente. Me habían amenazado, las barras que hay en Argentina me habían amenazado, habían pintado la puerta de la casa de mi mamá diciéndome que me iban a hacer cosas muy feas y en ese momento pensé hasta, no solamente si me había equivocado de ser arquero, sino pensé en dejar el fútbol. Por eso le debo tanto a este país, porque este país me dio la posibilidad de volver a jugar al fútbol. Yo cuando me pasó eso en Rosario dije, bueno, no juego más, me equivoqué y cuando me salió la posibilidad de venir a jugar acá, a la Universidad Católica en el año 2012, ya hace siete años, fue un renacer para mí, fue una revancha conmigo mismo de decir, bueno, no era tan malo como mucha gente creía y esa fue una de las cosas que más me costó levantarme. Gracias por tu pregunta. ¿Él? ¿Sí? ¿Juego al fútbol? Juego al fútbol, sí, actualmente en la Universidad Católica, soy el arquero de la Universidad Católica hace siete años ya, sí. No soy tan conocido como otros arqueros. Gracias. Cuando uno se cae y se dice eso de levantarse, que es una de las cosas más importantes, ¿para ti qué ha sido más importante? ¿Llegar a cumplir un sueño o un objetivo o tener esa valentía y esa fuerza para levantarse cuando uno cae? Buena pregunta, un aplauso, sí, muy bueno. Mirá, me acabás de enseñar algo vos a mí, que no me había dado cuenta. Yo disfruté más, viste que conté recién que yo llegué a jugar acá a Ecuador en la Serie B en el 2012. Y ese día que yo salí campeón con la Católica en el 2012, que ascendimos a la Serie A, fue para mí más gratificante que haber debutado en primera en Argentina. Porque fue una revancha conmigo mismo, como digo, no solamente yo sufrí cuando me pasó lo que me pasó en Rosario de perder la categoría de irme a la Serie B, sino que también sufrió mi familia, mi hermano mellizo, mis padres, mi abuela, todos. Entonces, sí, haberme levantado y haber dicho, bueno, no era tan malo como mucha gente me decía. Inclusive un día, me acuerdo, jugamos en el estadio Maracaná por la Sudamericana con Católica y alguien de hincha de Rosario Central puso, mirá donde está Galinde, ahora jugando en el Maracaná. Y esas son las cosas que realmente es el éxito, me parece. No me cambia la vida, no sueño con tener un auto caro, no sueño con tener un reloj. No, una vez un técnico mío me decía, el día de mañana tu hijo no te va a preguntar qué te compraste, cuánta plata tenés en el banco. Te va a preguntar dónde jugaste, dónde saliste campeón, a quién pudiste enfrentar de compañero. Y eso creo que es el éxito. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, Hernán. También te quiero decir que eres una inspiración para mí y quisiera saber si me puedes decir un consejo de cómo poder ganarme la confianza de un técnico, ya que yo también juego fútbol. Y quisiera saber qué hacer para ser querido también por la hinchada de un equipo. Muy bien. Mirá, antes de ganarse la confianza del técnico y de la hinchada y de los compañeros, hay que tenerse confianza en uno mismo. Eso es algo que yo aprendí. Más en un puesto como el mío, que estamos atrás de todo y que cualquier error del arquero termina siendo gol, uno tiene que tenerse confianza siempre. Me parece que eso me lo enseñó una vez. ¿Se acuerdan? Luciano Figueroa jugó acá en MLE que en el año creo que 2014, 2013, jugó acá él. Yo lo tuve de compañero. Y él me decía siempre, nosotros no podemos confiar en vos si vos nos confiás en vos primero. Y eso es algo muy bueno. Hacer las cosas convencidos en uno mismo, me parece que es más fácil de conseguir el éxito. Siempre digo que una cosa es perder y otra cosa es ser fracasado o fracasar. La diferencia me parece que es, yo puedo entrenar bien toda la semana, me puedo cuidar, puedo comer bien, puedo descansar y puedo perder el fin de semana. Eso no me convierte en fracasado, me convierte en haber perdido. Pero si yo me boicoteo a mí mismo, si yo no como bien, si yo no duermo, si yo salgo a una discoteca y hago cosas que no tengo que hacer, sí eso es ser fracasado, porque es traicionarse a uno mismo. Me parece que esa es la diferencia tan importante de que la gente le tiene miedo a perder. No creo que sea tan malo perder a veces para aprender. Sí es malo boicotearse y el día de mañana mirar para atrás y decir, mirá si me hubiera cuidado, mirá si hubiera entregado todo para conseguir mi sueño. Quedarse con esa culpa de haber entregado un poco más y no haberlo hecho, me parece que sería durísimo. Por eso yo trato de entregar todo todos los días. ¿Cómo estás Hernán? Dos preguntas. La primera es si te gustaría jugar para la selección ecuatoriana. Y la segunda es cuál es el mejor momento que te ha arreglado el fútbol. ¿El mejor momento? Sí. Bueno, muchas gracias. A ver, primero respondo la segunda. El mejor momento que me regaló el fútbol fue haber entrado a la cancha con mi hijo la primera vez. Siempre, mi hijo tiene un año y seis meses. Y siempre veía a mi compañero Facundo Martínez que entraba a la cancha con sus hijas y me daba una envidia. Decía, ¿cuándo me va a tocar a mí alguna vez? Y la primera vez que pude entrar con él era bebé, tendría unos cuatro o cinco meses. Entonces, fue muy lindo. Como decía antes, muchas veces pensé en dejar el fútbol y después poder compartir ese momento tan lindo, entrar a la cancha con la persona que más quiero en el mundo, que es mi hijo, fue hermoso para mí. Y la segunda, jugar para la selección de este país sería el sueño más grande que yo podría tener. De hecho, estoy tramitando mi nacionalidad. Espero que en poco tiempo ya me salga y pueda ser compatriota de todos ustedes. Porque, como dije antes, no quiero serme ecuatoriano para dejar de ocupar un cupo de extranjero, como pasa a veces. Sino que yo quiero ser ecuatoriano porque, como dije antes, a este país lo amo, a este país le debo muchísimo. Y este país me dio cosas que Argentina no me dio. Entonces, los días que me queden, después del día que me retire, estoy seguro que me voy a quedar a vivir en este país y tratar de devolverle todas las cosas que Ecuador me dio a mí. Muchas gracias a todos. Una más me dicen allá. Sí, la última. ¿Tú consideras la felicidad lo mismo que el éxito? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú consideras la felicidad lo mismo que el éxito? Sí, yo creo que van de la mano. Yo creo que es algo casi sinónimos. La felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el éxito? Sí, claro. Yo creo que, como decía ahí, lo que escribí, el éxito es haber cumplido el objetivo. Y aparte, el éxito para mí puede ser, a ver, lo explico así, salir campeón para mí con la Universidad Católica puede ser el mismo éxito que para Cristiano Ronaldo salir campeón de la Champions League. Porque el éxito es el éxito, porque el éxito es mío, el éxito es individual, entonces cada uno tiene que enfocarse en su éxito, en su propio éxito. Como decía lo que escribí, uno no puede llegar a una empresa o a un trabajo y querer sentirse exitoso porque ya el grupo es exitoso. Eso sería ser exitoso con un éxito prestado. Yo prefiero reunirme con un grupo de amigos y cada uno ser exitoso individualmente para conformar un grupo y hacer exitoso una empresa. Creo que ahí está realmente el éxito. Entonces, pero sí, el éxito y la felicidad, si no tiene éxito tiene felicidad y si tiene felicidad es mucho más fácil de conseguir el éxito porque hace las cosas con pasión. Muchísimas gracias, démosle otro fuerte aplauso a Hernán.